Bueno, hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, compañero, compañera de ERA, muchas gracias por acompañarme. En este ratito que vengo aquí solicitando tu presencia, tu bioenergía, todo vos, para presentarte algo que es muy valioso, puede llegar a ser muy valioso para tu vida. Pero en esta ocasión lo que quiero es hablarle del nuevo espacio que abre CBAO. Ustedes saben que yo coordino una escuela, una escuela que comenzó hace año y medio aproximadamente, una escuela que me trae enamorada, una escuela que cada día crece más, pero no solamente en número, ¿sí? Y crecemos de a poquito, paso firme, como digo yo, y crecemos internamente, cada vez vamos conociéndonos más, las personas que integran CBAO cada vez siempre más seguras en el mundo, ¿sí? También quieren todo lo que quieren todo el mundo, ¿sí? Todos queremos estar mejor en salud, en cuestiones económicas, con la familia. Pero bueno, yo siempre digo que cuando uno crece, ¿sí? El crecer implica hacer alargues de circuito. ¿Qué quiere decir? Moverte en espacios más grandes, cada vez más grandes. Entonces, si CBAO crece, también tienen que crecer sus servicios. Entonces, ha estado sucediendo que las personas que ingresan a CBAO, por ahí se sienten a veces, aunque cuando alguien ingresa a CBAO yo les paso, ¿sí? Sin costo alguno. Los primeros workshops donde uno aprende a medir la bioenergía, qué es lo que trabajamos. Pero hay personas que por ahí estaban necesitando un poquito más de afianzamiento, porque no todos son terapeutas. Hay personas que ven lo que hago yo y dicen, yo quiero aprender lo mismo. Ingresan a CBAO y les parece que los otros saben mucho, ¿sí? Entonces, dentro de los mismos alumnos de CBAO y fuera de CBAO, mucha gente que no sabe cómo medir la bioenergía, que no sabe cómo conectarse con el inconsciente, porque es lo que hacemos. Entonces, ustedes me han escuchado decir muchas veces lo que es la bioenergía, que la bioenergía es todo lo que tiene vida, que todo lo que tenga vida, incluso todo lo que integra nuestra vida, si sea la casa, las relaciones, los trabajos, todo puede ser fortalecido, quitar debilidades y trabajado con bioenergía. Pero acá hay algo extra, ¿sí? Que la bioenergía hay que aprender a, en primer lugar, claro, saber de qué trata la bioenergía, que no es algo raro, ¿sí? Que es la vida misma. Entonces, nosotros de a poco, estando en CBAO, vamos quitando todos estos juicios, la crítica, toda esta programación que nos hacía tenerle miedo a este poder que es manejar la energía, ¿sí? Y por ahí atrevernos a ir un poquitito más. ¿Tengo fiebre? Bueno, intento bajar la fiebre y detectar de dónde viene, ¿sí? ¿Tengo un problema emocional? Sí, está bien. Esto no quita que uno no vaya, o sea, no quiere decir que vos aprendas bioenergía y dejes a tus médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras. No, no pasa por acá. Pasa por ir poquito a poco comprendiendo a tu cuerpo, comprendiendo a tu mente, y poder tomar un poquito más de posesión, ¿no? De todo lo divino, todos esos dones que trajimos, ¿sí? Al tener vida, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de poder afianzar esa vida, esa energía vital que todos tenemos, ¿sí? Todos la tenemos. Entonces... Surgió toda una temática de, este... Que claro, la gente que no sabe, que no tiene un buen sistema de medición de la información, se siente como limitado a la par de otra que sí sabe medir bien la información. Para poder acceder a la bioenergía, vos tenés que aprender a medir la información. ¿Cuál es la información que está haciendo, que está bloqueando mi vida, que está haciendo interferencia, o que genera algún tipo de estancamiento, puede ser? Casi todo es a nivel subconsciente y no consciente, ¿sí? Incluso todo lo que llamamos espiritual, cuando hablamos del transgeneracional, también lo chequeamos con bioenergía, cuando hablamos de otras vidas lo chequeamos con bioenergía, cuando hablamos del cuerpo físico lo chequeamos con bioenergía. O sea, pero para acceder a la bioenergía lo más importante de todo es aprender a medir, a conectar con esa información. Entonces, no solamente la bioenergía, casi todas las metodologías y las técnicas, ¿sí? Que existen al día de hoy para acceder al inconsciente, para acceder a la información, ya sea memoria celular, PNL, hipnosis. Hay muchísimos tipos de técnicas para conectar con esa información, ¿sí? Entonces, a lo largo de todos los años de recorrido que tengo, ya son bastantes años que tengo en experiencia midiendo bioenergía y accediendo a esa información, he aprendido muchas técnicas. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, vos, no importa la edad que tengas, no importa los conocimientos o la falta de conocimiento, porque no se trata mucho de qué tipo de profesión tenés, ¿sí? En este caso, se trata de encontrar cuál es esa técnica que te funciona más a vos. ¿Por qué te va a funcionar una y no la otra? Eso depende de cada persona, depende de cómo fue tu infancia, depende de la seguridad que tengas vos. Porque, por ejemplo, ¿sí? Hay personas que medir con un péndulo, pueden agarrar el péndulo y miden perfectamente la información con el péndulo. Pueden hacer mediciones de astrología, detectar si hay un órgano enfermo, si está ulcerado, si está inflamado, todo eso se puede hacer con un péndulo. Hay personas que el péndulo no les gusta. Dicen, el péndulo no, sacalo, me da impresión, parece algo como raro. Hay personas que solamente les gusta medirlo, medir la información en el cuerpo, porque les parece que el cuerpo tiene, ¿no? El inconsciente como adentro, ¿sí? Entonces, todo lo que es kinesiología, todos los test kinesiológicos que hay, kinesiológico quiere decir de respuesta muscular, ¿sí? Respuesta muscular inteligente. Entonces, tenés un montón de tipos de test. Tenés el test en camilla, donde vos medís el pie, ¿no? Los pies de una persona y podés ver si se acorta, si se alarga, ¿sí? Podés detectarlo por ahí. En realidad, con kinesiología, vos podés detectar la bioenergía, o sea, esa información, en cualquier músculo del cuerpo. Pero tenés que aprender la técnica para detectar eso, ¿sí? Por ejemplo, los diapasones. Me habrán visto anteriormente que yo por ahí publiqué unos diapasones, unas imágenes. Bueno, los diapasones, por ejemplo, son muy buenos para medir lo que es audición, ¿sí? Tenemos el imán, por ejemplo, la técnica de la liberación de las emociones atrapadas. No sé si lo conociste, pero bueno, se trata de detectar, ¿sí? Podés detectar la información con un imán, detectarla en el cuerpo y liberar emociones, por ejemplo. Todo este tipo de cuestiones y muchas más, ¿sí? Luego está la que utilizo yo, por ejemplo, ¿sí? Yo utilizo la intuición y la refuerzo con lo que es el test de mis manos, de mis dedos. Son los que yo les enseño cuando ingresan a CBAO, ¿sí? A las actividades más avanzadas. Por lo tanto, hay mucha variedad de técnicas. Son muchas las variedades. Entonces, me dije, si yo quiero que más gente se sienta preparada, ¿sí? Gente que quiera realmente aprender a manejar, aprender a manejar bioenergía, a recorrer todo este camino de transformación personal en CBAO, los viernes de cada mes, como lo hacemos, que se sientan más preparados para ingresar. Y no solamente este tipo de personas. Yo quiero, entonces, digo, presentarles, enseñarles todos los tipos de técnicas que puedan. Entonces, si aprendés a medir con una cinta, con un imán, lo aprendés a medir en tu cuerpo, vas probando los tipos, los diferentes tipos de medición, yo te aseguro que hay uno con el que vas a conectar. No es uno o el otro. ¿Por qué te vas a quedar con uno solo? Entonces, dije, a partir de ahora, creo que va a ser lo mejor, va a ser que, antes de entrar a CBAO, hagan este curso. Entonces, he generado, ¿sí? He planificado y arpeo un curso que lo llamo Aprender a Medir Bioenergía. Es un curso de tres meses, ¿sí? Tres meses en los cuales en los cuadros nos vamos a encontrar y van a aprender todos los tipos de mediciones que se puedan. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los que quieran ingresar a CBAO ya puedan estar más, mejor, ¿sí? Pueden estar más, este, más seguros de sí. Pero es solamente para gente que quiera entrar a CBAO. No. Porque me he encontrado a lo largo de todos estos años, hasta el día de hoy, me sigo encontrando. Curso de actualización que hago es curso que me encuentro con personas que literalmente tienen problemas para conectar con la información, para medir la información. Y si algo sabes de todo esto, o si sos terapeuta, es independiente. Me he encontrado terapeutas de método Schwen, de PNL, programación, bueno, programación agrolingüística, de todo tipo de terapias y de técnicas, ¿sí? En donde se sabe que el terapeuta que es seguro de sí y detecta la información, ¿sí? Precisa. No, lo que me parece, el que no tiene dudas es el que hace una buena medición. Por lo tanto, este curso también es de perfeccionamiento para todo aquel que es un terapeuta y quiere aplicar mejor, sin, o sea, librarse de las dudas, de la incertidumbre, de lo que está midiendo, porque es complicado ser terapeuta. Vos te estudiás los años para ser terapeuta, aprendiste, pero cuando llega el momento de hacer la medición te dicen a practicar, ¿sí? O no, te dicen practicar. Y por más que uno practica, hay gente que practica pero se desalienta. ¿Por qué? Porque hay ciertos tips, ciertas cuestiones que no supieron, que las aprendemos a golpe, ¿no? Yo he aprendido por las malas, digamos, por error, causa, o sea, probando, equivocándome y volviendo, entonces hay muchas cuestiones que la gente como yo que lleva hace mucho tiempo ya practicando, ¿sí? Tenemos como más, tenemos esos tips. Ahora sé esto, ahora sé lo otro, ¿sí? Entonces, este curso fue hecho para, también para personas que ya sean terapeutas y que quieran perfeccionarse. Y también, por otro lado, para personas que son profesionales, sobre todo profesionales de la salud, y que necesitan literalmente vaciarse, quitarse el estrés a diario, ¿sí? O sea, hay muchas, muchas cuestiones, ¿sí? ¿Qué lleva este curso? ¿sí? Vamos a, los invito a recorrer un segundito de forma rápida, bueno, el PDF, y les voy avisando que el que quiera, en realidad, el PDF completo con la información, me escriben por un mensajito privado, analista de 11 arroba gmail punto com, donde sea, para que yo les pase el PDF y si lo quieren completo, para revisar, ¿sí? Bien, entonces, recomendado para quienes este curso, personas que estén dando sus primeros pasos en biología, o que deseen iniciar sus conocimientos en la misma, o sea, estás diciendo, ¿qué hace Gabriela con las manos? ¿Qué es lo que mide? ¿Cuándo? Me gustaría tener esa habilidad, bien, estudiar, hacelo, ¿sí? Ahora tenés la posibilidad, de una forma, voy a tratar de acercarte de la forma más fácil, simple, todo lo que yo conozco, para que vos determines cuál es lo más fácil, ¿sí? O sea, podés iniciarte en este mundo de la bioenergía. Recomendado para, segundo lugar, terapeutas y profesionales de cualquier rubro que deseen actualizar sus conocimientos, como les decía, no hace falta que seas un profesional de la salud, un médico, un enfermero, un terapeuta, podés ser un ama de casa, podés ser un amo de casa, podés ser un estudiante que en realidad querés fortalecer tus conocimientos, aprender más rápido y lo que sí, vos decís, ¿sabés qué? Voy a hacer una carrera larga y yo necesito saber bioenergía para que no me agarre el pánico, para no tener tantos miedos, para tener más poder con lo que hago. Entonces, también, ¿sí? Y también, quienes deseen reforzar los contenidos básicos comunes necesarios para el despertar y expansión de conciencia. O sea, si vos no estás interesado en la bioenergía, si vos no querés fortalecerte vos, o sea, no te interesa nada de eso, pero lo querés ver como un ingreso a lo que es un camino de transformación personal, ahora vas a ver que para vos también te va a servir, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a las fechas. Lo bueno es que hay dos fechas. Hay un horario más actualizado donde pueden hacer los más gente de América, ¿sí? Y hay otro horario que está opcionada y el otro horario es para fechas para personas más de Europa, ¿sí? Aunque no es independiente. Entonces, tenemos, las fechas son para esta primera opción, la primera vez que se da este curso, ¿sí? Fecha, opción a los días miércoles. Tenemos, ¿Julio? Ya les dije que son tres meses. Julio 15, o sea, la semana que viene ya empezamos, ¿eh? 15, 22 y 29 de julio, 5, 12 y 19 de agosto, y 2, 9 y 16 de septiembre. Acá hay algunos buenos horarios, diferentes, diferentes países. Y la opción B son los días sábados, ¿sí? 18, 25 de julio, 1, 8, 15 y 22 de agosto, 5, 12 y 19 de septiembre. Eso para los días sábados y es más, el horario, fíjense, los horarios son de una hora y media, de 9 de la mañana a 10 y media de la mañana los sábados y de 19 a 20, 30 horas los miércoles, ¿sí? Tienen dos horarios para que puedan elegir el que les sea más cómodo. ¿Cuál es la modalidad? La modalidad de este curso es presencial online. Esto es muy importante, te lo voy a aclarar. ¿Por qué presencial online? Algunos dicen, es presencial o es online, como si fuera diferente. Las dos cosas. Es online porque lo haces desde tu casa, lo haces desde tu celular o desde tu computadora o desde cualquier dispositivo en que vos puedas conectarte, ¿sí? Que tengas internet. Entonces, ¿lo haces desde tu casa? Sí. Ahora, la modalidad presencial, ¿qué quiere decir? Que yo necesito, esta vez no puede ser grabado y si no estás como hago siempre yo, porque los que me conocen saben que la persona que no puede estar, yo después hago la grabación. Acá, te necesito ahí, te necesito ahí midiendo conmigo. Cuando hagamos la medición, en camilla, yo necesito que vos tengas a alguien, pruebes con alguien, con tu hijo, con tu esposo, lo pruebes en vos. Yo necesito saber qué es lo que no te sale, ¿sí? Para poderte ayudar ahí en vivo. Entonces, es muy importante que estés ahí, aunque estemos presencialmente, con camarita, pero que yo pueda escucharte en vivo. Mirá, de una clase a la otra, saber si aprendiste a utilizar el péndulo, por ejemplo, ¿sí? Si aprendiste a utilizar tus manos. O sea, yo necesito que vos estés presente. O sea, en este caso, estos tres meses van a ser presenciales, vas a tener que estar ahí presente. ¿Se entiende? Bien. Vamos a objetivos y beneficios en el curso completo, ¿sí? Es muy importante que sepas cuáles son los beneficios, porque no es solamente medir bioenergía. Eso es lo básico, ¿sí? Los objetivos de este curso, ¿sí? Son introducirte en el maravilloso mundo de la bioenergía. ¿Por qué? Porque vas a empezar a entender que la bioenergía es ¡guau! ¡Muchísimo! Y hay mucha gente que quizás te da ganas de aprender bioenergía para aplicarla a algo, ¿sí? Porque es una puerta de entrada. Entonces, vas a estar conociendo todo eso. Otro objetivo, beneficio, beneficio es lo que vos te llevas, ¿sí? Adquirir la habilidad de conectarte con el internet natural. ¿Cuál es la internet natural? ¿Sí? La internet natural es toda esa información que vos querés saber del universo está en tu sistema nervioso central. Está en vos. Y nosotros, todos los seres humanos, siempre que les digo, nos conectamos con la línea media, ahí vas a aprender que vos podés conectar con un animal, vos podés conectar hasta incluso con esos seres que ya pasaron a otro plano, que fallecieron, vas a poder conectar con todos ellos. ¿Por qué? Porque si formaron parte de este universo y de esta vida, con la bioenergía vas a poder, este, como, como conectarte a internet. Esa conexión a internet la vas a aprender a hacer en este curso, ¿sí? Cada uno de estos ya es, ¡guau! Un beneficio. Vamos al tercero. Conocer los principios básicos de la creación de realidad. Mente, cuerpo, espíritu. Todas esas personas que, cuando todavía ingresan a CBA o tienen miedo, ¿sí? Sobre todo para los que quieran ingresar después a CBAO, ¿sí? Aprender. Cuando los que me preguntan ¿Qué pasa con las maldiciones? ¿Qué pasa con los karma? ¿Esto se saca? ¿Dónde va? ¿Esto es mental? ¿Esto es físico? Bueno, acá van a aprender a conocer, ¿sí? Ingresen o no después a CBAO, van a aprender a conocer cuáles son los registros, el simbólico, el imaginario, el real. Porque esto es básico para que vos aprendas a manejar tu realidad. No vas a recorrer todo absolutamente, pero ya vas a tener una idea de todo lo que recorremos en CBAO, ¿sí? Y al menos vas a tener una idea de lo que son los conocimientos herméticos. ¿Por qué herméticos? Porque han estado como guardados, protegidos por mucho tiempo, ¿sí? Y los ve el hermetismo. Entonces vos acá vas a tener esa posibilidad de hacer una pasadita al menos para ver cómo se crea la realidad, ¿sí? Que a lo mejor no te interesa tanto aprender a medir bioenergía, pero sí, esto sí. Y esto me interesa que lo aprendan para que entres a CBAO tranquilo, sabiendo. La emoción, ¿dónde está? ¿Ni en el ambiente, en el cuerpo, en el espíritu? ¿Una sensación? ¿Dónde está? ¿Está la enfermedad? ¿Dónde la ubico? ¿Sí? Todo eso va a estar muy bueno que ya entren a CBAO sabiendo todo esto. Así que, este va a ser básico para todo lo que quieran ingresar. ¿Está bien? Bueno, el cuarto beneficio que anoté es aprender diferentes métodos kinesiológicos y radiestésicos para acceder a los criterios de verdad. Es todo lo que yo te estaba explicando anteriormente. Todo lo que yo te expliqué anteriormente, medir con el cuerpo, no solamente de uno, poder medir en el cuerpo de otro, medirme a mí, medir una emoción, o sea, conectar con internet, conectar con la verdad. ¿Por qué criterios de verdad? Porque ya vas a conocer que no hay una verdad, una única verdad. Si vos querés hacer bioenergía vas a tener que aprender a entender y aceptar que cada quien tiene su propia verdad y que no vas a poder ni ayudarlo ni comunicarte con un otro de forma nivelada, de forma natural, si primero no aceptás que para esa persona la verdad es una, que quizás es diferente a la tuya. ¿Sí? Bueno, todo eso lo vamos a trabajar en el curso, en la parte básica, ¿sí? Pero son criterios de verdad. ¿Sí? Así que es muy importante. Y como quinto, puse recibir formación niveladora para ingresar a CBAO. ¿Por qué niveladora? Porque yo les aseguro que un curso conmigo y si no, ahí están gente que ha hecho cursos conmigo o alumnos de CBAO, a mí me gusta que las bases estén firmes. ¿Sí? Y en CBAO decimos las cosas como son. Nada de esconder, nada de ir, mostramos todo lo que hay, ¿sí? Nos presentamos y tratamos de ser lo más acordes a lo divino. ¿Sí? Lo divino se muestra tal cual es. Si vos estás enfermo, estás enfermo. Si estás sano, estás sano. Nosotros, el ser humano con la mente trata de mentir, de no querer aceptar una cosa o la otra. Pero con la biología te vas a empezar a acostumbrar a que las cosas son como son y tenés que aceptarlas. Luego de aceptar las cosas como son, recién ahí tenés esa habilidad de poder conectarte con todo lo maravilloso de la vida y empezar a hacer que la vida empiece a jugar a tu favor. ¿No? No decimos eso en CBAO. Para que la vida juegue en tu equipo. ¿Sí? Bueno, elegís estos beneficios porque son muchísimos más. ¿Sí? Y bueno, para concluir, el temario así, rapidito, ¿sí? El primer módulo va a ser, está por módulo, son tres meses, el primer módulo va a ser todo de creación de realidad según la perspectiva de la bioenergia aurea. Ya te dije, saber cuál es, qué es la mente, qué es el espíritu, dónde entra lo psicológico, dónde entra lo psíquico, dónde entra lo espíritu, dónde entra lo material. Todo esto lo vas a aprender en el primer módulo. El segundo módulo tiene que ver con todas las técnicas de conexión y medición con péndulo, con imán, este, bueno, con otros instrumentos, ¿sí? Para la gente que le gusta manejar instrumentos, hay gente que le gusta, ¿sí? Dice, dame algo a mí para probar, dame un imán, ¿no? Para, para colocarlo, ¿sí? Y ya en el tercer módulo, ya habiendo pasado por estos dos, ya habiendo practicado con algo en lo físico, vamos a pasar ya a lo que sería más avanzado de este curso, que es las técnicas de conexión y medición con el propio cuerpo. O sea, no necesitar ni del imán, ni del, ni del diapasón, ni de la cinta, ni de las varillas, ni de nada de lo que veamos ahí, para conectar con la información, porque desde la bioenergía audio, nosotros tenemos que ser cada vez más, más inteligentes, leer entre líneas, y a veces no vamos a tener la suerte, a lo mejor tenés que ayudarte a vos mismo, o a un ser querido, y a lo mejor no tenés a mano el péndulo, ¿sí? Entonces, poquito a poco tenés que ir también, primero aprende alguna técnica buena, pero después, cuanto menos necesitas mejor, si no necesitas ni un libro, ni un protocolo, ni nada, mucho mejor. Y ustedes saben que, yo guío a todos para que no dependan de algo, tenemos que tratar de depender cada vez menos, de los objetos. Entonces, en el tercer módulo, ya recorremos lo que es medir la información, en nuestro propio cuerpo, ¿sí? Bien. Yo simplemente puse los módulos, no van a ver exactamente qué ven, pero ¿por qué? Porque esto va a ser muy amoldable dependiendo del grupo, ¿sí? Esto tiene que estar muy amoldado a las personas que estén allí. Ya les dije, vamos a ir quitando todas las dudas, entonces, yo no puedo ser tan rígida y decir esto, esto, vamos a ir viendo ahí lo que haga falta para el grupo que, para el primer grupo que se forme. Si vos pagás los tres meses por adelantado, hay un importante descuento, ¿sí? Los cupos son limitados, o sea que si realmente te interesa, y vos decís, Gaby, me quedé con ganas, quiero saber un poquito más, pedime el PDF, te paso el PDF por WhatsApp, por Facebook, por donde sea, fíjate, pedímelo y evalúalo. La verdad que es una inversión para toda la vida, no es para un ratito. Ojo, no menosprecio, ni subestimo, ninguna técnica, son buenísimas, pero yo te estoy dando la llave maestra. Lo que te estoy ofreciendo es medir biología, ¿sí? Hay mucha gente que le da mucho miedo. Quiero que sepas también que si te da miedo, no es que tengas algún problema psicológico ni nada, simplemente nuestros ancestros le tenían mucho miedo a todo lo que es automático, a ese poder, ¿sí? Entonces hay muchas, muchas cuestiones acá que evaluar. Si le tenés miedo y decís, no, 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 me parece algo raro, no pasa nada, ¿sí? Esto va a seguir estando. Pero si algo en vos dice, ¿sabes qué? Resuena, me encantaría poder conectarme con mi inconsciente, me encantaría poder medir una emoción, me encantaría poder detectar si tengo algo enfermo, me encantaría poder detectar, por ejemplo, si tengo productos, ¿cuál es el mejor para el mercado? Todas esas cosas las podés medir con biología. Y el primer paso es aprender alguna técnica de medición de biología. Lo otro ya es práctica y para el otro está CVEAO, ya están las actividades avanzadas, los workshops, y ahí ya entramos a recorrer toda la vida, ¿no? En diferentes aspectos, ¿está bien? Pero para iniciar, te lo súper recomiendo. Si sos terapeuta de diferentes cuestiones, sobre todo del método Schoen, que muchos terminan, hacen el curso y después no se animan a brindar las sesiones, porque tienen miedo a la medición. Estoy literalmente enseñando todos los secretos que tengo para conectar con la biología. ¿Por qué? Porque es un momento de que, y cada vez nos damos cuenta que hace falta más gente que tenga la confianza, ¿sí? De conectar con la verdad. Conectar con la verdad, conectar con la vida misma, y necesitamos ser muchos más. Entonces, sea lo que sea, lo que te dediques, animate, animate a conectar desde la bioenergía, y vas a saber cómo, cómo todo se hace eficiente, y te cambia la visión de las cosas. Espero que haya sido claro, y ojalá que, ya les dije, me piden información, ¿sí? Por acá, o por cualquier otro lugar. Les mando un abrazo gigante, muchísimas gracias, estén atentos a estos días, porque, tanto en Facebook como en YouTube, hay programas nuevos, hay novedades, siempre hay más novedades, en CVEAU y en la bioenergia aurea. Todas, todas para vos. Pero claro, tenés que aprovecharla, tenés que agarrar y decir, ¿sabes qué? No tengo dinero, no tengo esto, me falta tal otro, pero bueno, estás invirtiendo en vos, estás pensando en vos, hace algo realmente por vos, ¿sí? Esto es una inversión. ¿Está bien? Así que bueno, si lo soportás, adelante. Te mando un abrazo gigante, gracias, gracias, gracias por siempre estar ahí. bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Sbrete! ¡Gracias!